Luis Ernesto Terán, en Quito con mucho favor Rumbo, rumbo a Maracaibo, a pasar mi vacación Rumbo, rumbo a Maracaibo, a pasar mi vacación En la vieja contraestrellado, un carrito y un camión No manejes tus champetos, si manejas ten cuidado Mira que mamá te espera, con la jeva y los pelados Ten cuidado, andando, ten cuidado al manejar Ten cuidado, y ponte muy guillado Fíjate la carretera, fíjate que está mojado No vayas a la carrera, porque te vas a estrellar Ten cuidado, andando, ten cuidado al manejar Ten cuidado, y ponte muy guillado Agarra la curva bien, no te me quede dormido Fíjate que la gandola, casi no rosa mi amigo Ten cuidado, andando, ten cuidado al manejar Ten cuidado, y ponte muy guillado No manejes tus champetos, si manejas ten cuidado Mira que mamá te espera, con la jeva y los pelados Ten cuidado, andando, ten cuidado al manejar Ten cuidado, y ponte muy guillado Fíjate la carretera, fíjate que está mojado No vayas a la carrera, porque te vas a estrellar Ten cuidado, andando, ten cuidado al manejar Ten cuidado, y ponte muy guillado Ten cuidado, ten cuidado, me deche una voz Ten cuidado, al manejar Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Mira que mamá te espera, con la jeva y los pelados Ten cuidado, al manejar Ten cuidado, mucho cuidado Ten cuidado, si manejas no tomes tragos Ten cuidado, y ponte bien guillado Guillao, 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 guillao Ten cuidado, fíjate que en la carretera está mojado Ten cuidado, no vayas a la carrera Ten cuidado, ten cuidado